En economía solemos escuchar sobre la macroeconomía y la microeconomía. Para entender lo que significan, vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre ellas. Una economía está compuesta por varios mercados, y cada mercado está compuesto por empresas productoras y hogares consumidores. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en general, como el PIB de un país, el nivel de desempleo, las deudas públicas, etc. Y la microeconomía se enfoca en el comportamiento de las empresas y los hogares que participan en un mercado determinado, y a partir de eso estudia la oferta y la demanda, las fluctuaciones de los precios, cómo se utilizan los recursos en las empresas y en los hogares, etc. En síntesis, la macroeconomía se encarga de estudiar a la economía entera de un país, y la microeconomía se encarga de estudiar lo que pasa en cierto mercado y las decisiones que toman las empresas y los hogares. Si tomamos como ejemplo el año 2020 que fue afectado por la enfermedad contagiosa que todos conocemos, el decrecimiento del PIB, el aumento del nivel de desempleo y el aumento de las deudas públicas son temas estudiados por la macroeconomía, y son las informaciones que se comparten con mayor enfoque en los periódicos, la televisión y otros medios para informarnos sobre el estado en que se encuentra el país. Por otro lado, el aumento de la demanda y del precio de los tapabocas, la disminución de la demanda de los pasajes aéreos, la disminución de los ingresos de las empresas de turismo y el aumento de los ingresos de las empresas de delivery son temas tratados por la microeconomía, información que es utilizada mayormente por las empresas. Entendiendo estas diferencias, también entendemos que ambas ramas son muy importantes y necesarias para estudiar a la economía, y que la macroeconomía y la microeconomía se relacionan entre sí. Las compras de los hogares determinan la producción de las empresas, lo que determina el nivel de desempleo y el PIB. Cuanto mayor sea la venta de las empresas nacionales, mayor es el ingreso del estado, lo que determina la necesidad de las deudas públicas. El aumento de las deudas públicas a largo plazo, causa el aumento de los impuestos, lo que hace que los hogares consuman menos, las empresas ganen menos y que el desempleo aumente, y así sucesiva e infinitamente. Así es como difieren la macroeconomía y la microeconomía, y cómo una se relaciona con la otra. Espero que te haya ayudado a entenderlo mejor. Si te gustaría ver videos sobre la macro y la microeconomía con mayor profundidad, déjame saber en los comentarios. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal, que así nos estás ayudando muchísimo para mejorar y seguir creando contenidos. Tampoco te olvides de compartirlo en tu grupo de la universidad o del colegio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.